Buenos días amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy es viernes y les quiero enseñar el favorito desayuno de Emiliano antes de ir a la escuela, que viene siendo granola con almendras, yogur de durazno y plátano guisado. Y esto es su favorito. Ok, y el lunch de Emiliano casi siempre es igual. O sea, siempre es el sándwich de jamón de pavo con un poco de mayonesa, apio y mango. Lo único que cambio es la fruta. Por ejemplo, ayer le piqué naranjas y se la puse en una bolsita de sándwich aquí, aquí mismo. Y se la puse solamente con la bolsa porque como que la naranja suelta mucho líquido, como mucho juguito. Y no quería que como que se le transferiera para acá. Y aquí está su vaso, su bebida. Y sí, es lo único que lleva Emiliano. Me dicen ustedes que les compartan, pero la verdad es que mejor ustedes denme ideas de qué otra cosa le puedo mandar. Pero o sea, él está contento con esto. Y en sí, esto nada más es para cuatro horas, ¿saben? O sea, va solamente cuatro horas a la escuelita. Y él está fascinado con el lunch que le mando, no le importa que sea lo mismo. Y ya ven que él come ya comida, comida real con nosotros en la casa siempre. Todo lo que yo cocino, él se lo come. Está perfecto. Acuérdate de decir please and thank you. Please, please and thank you. Tienes que ser amable. Ya estamos aquí de regreso en casa, Sebastián y yo. Así que voy a aprovechar y voy a empezar a sacar todo el último guerrero que me hace falta sacar de este cuarto. Y a ponerme a organizar todo. Espero y terminar. Por ejemplo, sí, sí les mostré en el vlog pasado, ¿no? Cómo quedó el cuarto, que va a ser el cuarto de juegos. Que por ahora es donde duerme Sebastián. Apenas hay noche, fue su primera noche que durmió súper bien. Yo pienso que la otra noche que les dije que no estaba durmiendo bien, realmente nada más estaba pasando mala noche. Aquí se está durmiendo y ya ven que es el otro cuarto. Todo esto está lleno de ropa y toda batida. Y es ropa como de pijama, ropa de el año pasado de invierno, que lo más seguro es que ya no les quede. O la que sí les quede, se las ponga a los niños para pijama. Y sí, todo esto son los juguetes que organizamos. Y ya después de la ropa ya le voy a tratar de encontrar acomodo. Igual le voy a vaciar estos tres también que son de ropa. Y así ya voy a tener espacio. O ya se va a quitar esto. No creo que dejemos este mueble transparente aquí. Y sí, vean, déjales muestro. Está lleno de garras. Y es ropa como pijamas o ropa de invierno del año pasado. Vean. Se ve bien desorganizado aquí. Pero sí, es pura ropa. Una que otra que puede que sea de salir. Pero la mayoría de aquí es ropa, mira, hasta sábanas. Guantes de frío. Sábanas cuando eran bebés. O sea, hay muchas cosas que ya me tengo que deshacer. Muchas cosas de donar y muchas cosas que tirar. Pero sí, entonces voy a hacer todo eso. Y también a ponerme a trabajar. En esto. Vean. En todas las... Todo, meterlo en el closet. Y ganchos. Y ver también. También les voy a sacar mucha ropa de aquí a los niños. Porque ya no les queda. Me voy a poner a hacer eso. También voy a... También tengo que editar. No sé si voy a cocinar. No tengo ganas de cocinar. No saqué nada. Igual a lo mejor hago una sopita más al rato para los niños. Con huevos cocidos. No estoy segura. Todo depende. Porque también cuando vayamos por Emiliano. Tengo mandados que hacer en la calle. Y pues mejor podemos pasar por comida. A la calle. En vez de... Porque ya ven que le... Me gusta darle de comer bien a Emiliano. Cuando sale... Sale de la escuela. Entonces... Para no regresar a la casa y entretenernos. Mejor vamos a la calle. No sé. Como quiera las traigo con nosotros. Ya saben que les comparto lo que estamos haciendo. Vamos a ir a la calle. No, no, no. ¿Ven este guapo? Venimos a comer los cuatro. También viene Alejandro. Ya lo cambiamos, por eso nos tardamos nosotros. ¡Papi! Para la casa, se llama At Home. Deja, les enseño. Aquí vienen mis chukis. Así se llama, At Home. Llovió, hasta llovió, ¿verdad? Y nos mojamos un buen. ¡Cuáles! 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 ¡Guau! Arboles de Navidad. Otoño. Navidad. más otoño halloween halloween que hay que hay te metas eso en la boca me gusta mucho empecemos aquí para los niños wow quiero, me gustaría algo como de brothers estamos viendo los cuadros para el pasillo de la casa mira gordo, best friends ¿dónde están las vacas nano? ¿si las miras? buenas tardes amigas ¿cómo están? espero se encuentren bien hoy es domingo y ya es tarde acabamos de llegar aquí a la casa los cuatro fuimos a Sam's y a Walmart y a comer a la calle deja les enseño el mandado que agarramos en Sam's ok compramos estas aguas ice cero azúcar Alejandro toma de estas bebidas agarramos estos dos galones de leche entera para los niños nieve de vainilla toallas femeninas toallas femeninas me gusta esto porque sale como a 7 dólares y son dos paquetes grandes adentro una bolsa de aguacate uvas verdes plátanos huevos son dos paquetes de tortillas de harina y jugo de manzana en la mañana fuimos a bueno yo fui sola a traer desayuno de Dunkin Donuts y aparte agarré donuts agarramos allí este croissant de huevo para desayunar y de una tarde ahorita antes de llegar a la casa pasamos a Saksby's y mis hijos están peleando aquí ok también compramos estos contenedores en Sam's que van a ir en el closet de los niños que por cierto no les he mostrado se los voy a mostrar hoy estoy bien contenta porque estos van a ir en el closet en el centro y son tres del mismo tamaño habían rojos azules y negros y quisimos agarrar rojos porque siento que va a ir bien agarramos las cobijas de Emiliano para su cama y también otra cosa que compramos para la sala que yo tengo años desde que tenemos la casa que quería un tapete en la sala pero primero dejarles sencillo la cobija de Emiliano ay disculpen mis granos que no sé me empezaron a salir más ok entonces originalmente quería Alejandro agarrarle a los niños como las cobijas grandes para todo cosa de todo el set de la cama y yo le dije no este nada más hay que agarrar como las sábanas y una cobija calientita para encima para que así no esté la cama súper bultosa y todo ya ven que en la cama de nosotros en la recámara de nosotros está la sábana esa rayada la de negro con blanco y no tenemos como la cobija grande la que es en sí la cobija grande es como de adorno porque ya ven como como que solamente es como esponjosa así grande y a mí en lo personal ya no me gusta siento que ya no se usa eso siento que nada más se usa la sábana y luego se usa tipo un quilt como una cobija calientita que nada más se puede poner encima o en nuestro caso que nosotros tenemos las cobijas de así mexicanas calientes pero las tenemos dobladas aparte y las sacamos a la hora de taparnos ya para acostarnos entonces agarramos esta para Emiliano de Spider-Man y viene siendo la blanca esta no viene siendo esta y esta y para ponerle encima como calientita para que no esté como les digo la esponjosa sería esta y es de superhéroes y no sé si se acuerdan que ya tienen una de Spider-Man es la que usa Sebastián para taparse en su cuna esa va a ir para su cama y nada más lo ocupamos comprar una de estas a la cama de Sebastián que por cierto todavía no la va a usar pero en ahorita que fuimos a comprar esta la compramos en Walmart esta era la única del tamaño Twin que es la cama de ellos las demás eran full y pues ya no es el tamaño que les va a quedar a su cama así que ya después cuando encuentre esta misma en Twin la voy a comprar y ya no voy a comprar esta cobija porque les digo que tienen Sebastián ya tiene la de él ok ya están listas para que les enseñe la compra grande que hicimos hoy en Sam's que les digo que ya tengo años queriendo un tapete para aquí para la sala y hoy por fin lo agarramos tan 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 ok ahí están mis bendiciones después de pelear mil veces les di les di snacks para que se mantuvieran calmados cada que le quiera acercar se pone borroso y Miriam hasta que se cae del sueño todo el camino estuvimos platicándole para que no se dormiera porque hoy es domingo ya se tiene que dormir temprano pero ya no ya es muy tarde para una fiesta tan 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 ahí va ahí va una dos tres vean ese es el tapete si se dice tapete si tapete que compramos para aquí en esta área de la sala y a ver ahorita que tal queda queríamos agarrar una blanca pero nos convencimos a agarrar una de este color grisecito porque para que haga como contraste con la sala y para que como que nos dure más y que no se vea como cochina yo pienso que va a ir perfecto aquí porque vean está chila rana te gustó el tapete en conclusión nos encantó súper suave como accesible no pero sí está chila los niños que se quitaron los tenis y los cocetines empezamos para chichitas aquí mande hijo pero mira una zona así si puedes hazte para atrás dile mami que te limpien los mocasines ajá no ve 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 con mami que te limpien los ven suena 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 el esqueleto eso le digo alejandro que ya no ay sebastián hola papá hola papá blanca 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 era blanca o cremita la que queríamos cremita color cremita estaba entre la cremita y esta pero si estoy contenta que agarramos esta porque para que aguante más con los niños dale a tu hermano le digo a Alejandro que ya me veo aquí acostados los cuatro con cobijas ahora que se viene el otoño invierno viendo movies comiendo chocolate chocolate caliente con bombones están listas para el room tour hola aquí que es como se llaman quienes son que es aquí esta cama es de sebastián esta es tu cama wow iron man batman spiderman otro cuadro otro cuadro wow este cuarto es de superheros de superhéroes y luego acá sorpresa el closet las puertas las compramos en home depot y este Alejandro las pintó blancas porque eran como color cremita pero están listas esta es mi favorita parte espérense déjala abro y ahorita se los enseño una dos tres tada ok esto no es todo todavía la cereza del pastel es que Alejandro instaló este switch para que vean luz todavía le puso luz aquí adentro y de este lado es la ropa de Emiliano de este lado es la ropa de Sebastián la puse de esta manera porque supuestamente al principio Emiliano me dijo que quería esta cama y luego esta iba a ser de Sebastián entonces quería la ropa en el lado de la cama de cada uno y al último a la última hora apenas ahorita que llegamos a la casa para poner las cobijas dijo que quería mejor esta y le dijimos ya no vas a cambiar escoge bien y dijo que no que este lado de esta cama quería entonces ya quedó la ropa de Sebastián acá la ropa de Emiliano eso no importa o sea eso lo puedo cambiar pero pues sí ahorita está la ropa de Emiliano camisas camisas cortas manga larga resacadas chamarras disfraces su mandil de Home Depot gorras chores pantalones trajes que traía eso de verano de Atlético con chor toda esta área es de él y todo lo mismo que acaba de decir pero de Sebastián es de este lado y los tenis también de este lado son de Emiliano y de este lado son de Sebastián en medio Emiliano Sebastián arriba este contenedor son los que acabamos de comprar en Sam's los tres contenedores todavía no los lleno este sí este es el único que he llenado que son ropa de traje de baño pijamas que van a estrenar para este invierno si Dios quiere son impermeables que se ponen como encima de la ropa y como flotis y sí flotis para la alberca y los zapatos de agua también de la alberca en este contenedor en este tampoco no lo lleno mi plan es en este contenedor poner todas las actividades para ellos actividades como con supervisión que son como plastilina este pintura slime todo esto en este contenedor y luego en esta no tengo ni idea pero o sea no ocupo pensar como algo para qué meter y ustedes saben que sale sobrando qué meter ahí ¿no? ok aquí Alejandro puso tres cajones o tomen en cuenta pues obviamente las que no saben o las que son nuevas Alejandro diseñó completamente este closet para los dos niños que tenemos un niño de cuatro años con dos meses y un niño de un año y medio un año siete meses ya ni sé cuántos años tiene pero ya va a cumplir dos años en enero si Dios quiere entonces estos tres cajones aquí hay la ropa de Emiliano ropa interior y calcetines de los dos de Emiliano y de Sebastián en este segundo cajón están los uniformes de la escuelita de Emiliano que él va a la escuela por cuatro horas para kinder estas son estas son sus sus playeras usa una playera diferente para cada día de colores y estas son sus camisas resacadas que se pone abajo de sus de sus playeras normales y estas son las multiprendas de Sebastián que usa también abajo de la ropa blancas y en el tercer cajón son pijamas de los dos estos son las pijamas de Emiliano pijamas de Sebastián los crocs de Sebastián y faltan los de Emiliano aquí que creo que los trae puestos ahorita y acá nada más volví a meter los contenedores que tenía antes que este contenedor está lleno de la ropa de los dos niños ropa como su primer este no su primer como cosas del hospital como el ombligo cuando se les cayó cosas de recuerdo cosas que que les tejieron a los dos o sea todo es en este contenedor de los dos niños en este contenedor son cosas de fiestas que me han sobrado como pues sí cosas de cosas de fiestas que me han sobrado que me pueden servir en el futuro de las fiestas de los dos niños y esta es de este contenedor es Emiliano ropa grande que le guardo para ponérsela más adelante y ropa de Sebastián más grande también que le queda más que le va a quedar más adelante tenis más que nada de Emiliano que le estoy conservando a él y pues sí así está todo esto como ven si les gustó a mí me encantó lo que más me gustó de este cuarto o sea me lo imaginé pero todavía Alejandro excedió mis expectativas de cómo lo dejó la verdad es que me gusta cómo se ve como bien limpio sencillo más que nada me gustó la simplicidad del cuarto por las que son nuevas o no han estado al tanto de los videos en este cuarto solamente van a ser donde se duermen y donde se van a cambiar de ropa o sea de las mañanas o de las noches y dormir y en el otro cuarto de aquí al lado es el cuarto de juegos y ahí es donde tienen lleno de juegos y de juguetes y es donde se van a se la van a pasar jugando que por cierto ahí está la cuna ahora porque Sebastián mi niño chiquito todavía duerme ahí porque todavía está muy chiquito para dejarlo dormir aquí yo creo que se me cae o se me cae o no duerme y se me escapan anoche pero sí estoy bien contenta a Emiliano le encantó de hecho también lo que me gusta mucho de este cuarto es que aquí no las pasamos sentados los cuatro porque todavía este cuarto por cierto es el cuarto más grande de los tres es más grande que el de nosotros porque vean todo este espacio todavía que hay pues aquí fácilmente también pueden venir a jugar pero me gusta lo descombrado en el futuro Alejandro quería comprarlo y le dije no hay que esperarnos comprar una mesita aquí para los dos para su lamparita y una alarma qué sé yo y le dije que hay que esperarnos porque ahorita no les hace falta y por si por si Sebastián Sebastián no Sebastián todavía no duerme aquí por si Emiliano se cae este no va a chocar con el mueble y mejor cae directo a la alfombra y no se lastima le dije mejor más adelante se lo podamos comprar porque si como que completaría el cuarto pero por ahora a mí se me hace perfecto también él quisiera poner otro cuadro aquí para en esta pared pero o sea sin prisa yo estoy contenta como quedó ya y pues si como ven ustedes les gustó déjenme saber en los comentarios que les gustó las camas les voy a decir de dónde las compré porque ya sé que me van a preguntar pero como quiera si ven blogs para atrás me las llevé con nosotros cuando fuimos a comprarlas las compramos en Ikea se las enseñé desde que o sea desde ahí desde la tienda que esta fue las que nos gustó de hecho va con dos cajones pero nosotros las compramos sin cajones para una ahorrarnos dinero y otra porque no ocupamos más este más storage o sea más para guardar con el closet es suficiente costaba 75 dólares por dos cajones grandes aquí y así ya no se veía abajo de la cama ahorita si se ve abajo de la cama y hasta se pueden meter ahí pero si no ocupamos esos dos cajones y como les digo aparte nos ahorramos 75 dólares de cada cama sin comprar los cajones y si son las twin size blancas las compramos en Ikea Ikea y las cobijas también nos ahorramos un buen porque Alejandro quería comprar esas cobijas grandotas esponjosas y yo le dije que no lo convencí a comprar estas delgaditas las que van este Emiliano tendió su cama así las que van aquí o sea las sábanas pues no sé por qué digo cobijas las sábanas nada más y luego le compramos esta a Emiliano él la escogió de superhéroes y esta se la regalaron a Emiliano para una fiesta de cumpleaños si no me equivoco fue para su fiesta de dos años o de tres años no me acuerdo pero se la se la regalaron en un cumpleaños y es la que usa Sebastián para su cuna ahorita es con la que se tapa esta y esta este es material calentito entonces con esa a mí se me hace perfecto así las camas sin la otra cobija grandota aparte que una nos ahorramos dinero otra me gusta como se ve así que no se vea tan bultosa y así a la hora de que ellos cuando vayan creciendo que les guste otra cosa para poder cambiarla y no tenemos como las otras cobijas esponjosas tener que almacenar y todo eso saben no sé me encanta ya ven que en la cama de nosotros en la recama de nosotros la king size también tengo puras sábanas y nada más tengo acá aquí en su cobijita de estas yo tengo una de Barbie todavía desde que vivía con mis papás que es la que uso pero a la hora de tender mi cama dejo la pura sábana y doblo la cobija y la guardo en otro lugar ok ya hablé mucho ya hablé mucho verdad bueno amigas ahí me dejan en los comentarios que piensan a mí me encantó la verdad como les digo me gusta lo sencillo y lo bonito y que se ve así ordenado un día eres joven y el día siguiente te emociona los cambios en tu casa este no sé estoy bien contenta con mi casa cada vez más me enamoro más de la casa y de Alejandro y no sé o sea ya es cuando sabes que ya te estás convirtiendo en señora cuando te empieza a gustar todo de tu casa y sí se me hace bien padre que poco a poco todo se está acomodando aquí también gracias a la labor de Alejandro ustedes saben que él es el que se avienta todos estos proyectos y pues sí también estoy bien contenta con el tapete ¿se dice tapete? alfombra tapete tapete ¿no? de la sala el gris me encantó también cómo quedó en el futuro me gustaría una mesa en el centro también pero ahorita para nada ahorita en absoluto lo compraríamos porque los niños se la pasan corriendo y ahí es la área de jugar también así que ahorita una mesa ahí sería un error pero ya más adelante o sea años ya cuando ya crezcan los niños sí me gustaría una mesa ahí en el centro arriba del tapete pero bueno ya hablé mucho ya me cansé tengo que pasar los clips tengo que acomodar a los niños hoy es domingo una noche mañana va a la escuelita Emiliano así que espero les haya gustado mucho este video no olviden darle like en serio amigas así me dejan saber no olviden de compartir el video y nos vemos mañana en mi próximo video sale adiós